Aquí en Dominicana, hasta los trajeros hablan nuestro idioma Que lo que es mi hermano Vieron? Que tal mi gente? Le hablan Yalito Guzman En este video estaremos haciendo frases típicas de un dominicano Que lo que es mi hermano? Que lo que es mi hermano? Tu en que estas? Ya no hermano? Ese es mi amigo Gabriel, el me ayudara a hacer este video Aquí en dominicano no se dice hola, se dice que lo que es No se dice como estas, se dice en que tu estas Aquí no se dice ok, se dice ya Aquí no se dice con ánimo, se dice activado Aquí no se dice cae Aquí no se dice cae I'm in love with your body Last night you were in my room I'm a bitch, it's not like me I'm a bitch, it's not like me I'm a bitch, I'm a bitch I'm a bitch, I'm a bitch I'm a bitch, I'm a bitch I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body No, pero tú no tienes bujía Pon aceite de coro Tú no eres rabia Esos son migangas que son rabia Ahí corren a todas Me corren Me calentaste con las tibas ¿Por qué yo no hablo con las tibas? Yo tenías que agarrar No, porque yo no te llevo a ti Ya, lo que yo teníamos asignado con las tibas Esos tibas son medio pilas que no las veo Ah, déjame, la otra semana te hablo de ellos con ellas Yo pruebo a estar ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí en Dominicana Hasta los extranjeros vamos a nuestro idioma ¿Vieron? ¿Vieron? Comienza debajo Y... ¡Dale la la palabra! ¡Nos付 aguas! Si a la palabra! 39 ¡Suscríbete!